carnalitos bienvenidos a un vídeo más amigo mi mozo rider en esta ocasión voy a mostrarles el proceso de ponerle decoraciones o de ponerle diseños con vinil a tu casco para esto obviamente ya aquí tengo el casco que es el que siempre uso mi agb k3 sb que es el que normalmente uso entonces hay tres razones por las cuales quiero hacer este estos diseños en vinil el primero es por estética quiero que el casco no se vea totalmente negro que tenga vivos llamativos que combinen con la yamaha el segundo razón es por seguridad ya que el casco es negro y yo voy en las mañanas a trabajar está bien está aún oscuro la parte más alta de un motociclista sobre su moto obviamente su cabeza pero si el casco es totalmente negro puesto básicamente eres invisible allá afuera así es que es recomendable utilizar este colores llamativos y la razón número tres es porque el casco se calienta demasiado ya que es negro estamos en pleno verano aquí en el estado de texas hace demasiada calor y un casco totalmente negro se calienta demasiado así es que vamos a tratar de cubrir la superficie negra lo más que se pueda para evitar que el casco se siga calentando de esa manera así es que porque vinil porque es un material que es reversible es decir que si no me gusta o en el futuro se daña o lo que sea lo puedo revertir puedo simplemente arrancarlo y volver el casco a su forma normal y hay gente que le gusta pintarlos eso ya no es reversible una vez que lo pintas ya lo pintaste ya no te puedes repetir si no te gustó con mala suerte así es que es por eso que utilice el vinil lo que vamos a usar obviamente pues es el casco que compraste o que ya tienes el material de vinil necesito en este caso yo escogí este amarillo fosforescente que es igualito al que vienen los rines de la yamaha en las calcomanías que tienen vamos a utilizar alcohol del 96 desde que ven en la farmacia tijeras esta cinta 3 m que es para cortar el vinil sin necesidad de utilizar una navaja porque hay partes donde no puedes usar la navaja porque obviamente vas a causar un rayón en la superficie que estás tratando de cubrir así es que vamos a usar este que ahorita les voy a mostrar cómo se usa obviamente una servilleta o una garra que esté totalmente limpia un carter un cúter como ustedes le llaman no sé cómo le llaman una navaja compré este stanley que cuenta con diferentes tipos de navaja y una cosita de estas no sé cómo le llaman ustedes una espátula con esta especie de de tela para poder este adherir el vinil sin rayarlo así es que no voy a grabar todo el proceso de todo el casco para no hacer el vídeo eterno simplemente les voy a mostrar cómo hacer una sección o dos el primer paso fue poner esta cobija que puse aquí en mi lugar de trabajo para poder acostar el casco y hacerlo girar rotar o hacer lo que tengan que hacer necesario sin rayarlo así es que una vez mencionado lo anterior vamos a crear nuestro espacio de trabajo lo que vamos a hacer primero es de que yo voy a hacer esta parte está esta línea que se ve aquí estado esto ancho esto hasta acá atrás está la línea está y voy a hacer esta parte del de la ventilación como una especie de triángulo y en los lados voy a hacer de aquí desde enfrente toda esta parte así hasta que llegue acá atrás más o menos va a ser el diseño que voy a hacer o es lo que tengo en mente así es que lo primero que vamos a hacer es limpiar el casco con alcohol y la agarro la servilleta para quitar lo que sea ceras grasa mugre tierra cualquier cosa que esté adherida al casco que que impida la correcta adherencia del vinil el alcohol obviamente no es agresivo con la grasa agresivo con la mugre pero no es lo suficientemente agresivo como para dañar el acabado del casco por eso es que estoy optando por ser el el alcohol como agente limpiador ahorita estoy limpiando básicamente el casco todo por completo pero cuando ya esté trabajando en cada zona individualmente lo voy a volver a limpiar esa zona en específico porque al estar trabajando obviamente voy a estar tocando el casco mis manos son suelen sudar bastante ahorita vamos a desprender este que es la el soporte de la cámara que uso una vez que limpiamos vamos a empezar por este lado vamos a calcular cuánto material vamos a necesitar y con las tijeras vamos a cortar este material tiene cuadritos por atrás con líneas que se pueden usar para más o menos trazar líneas rectas a la hora de cortar el material que vamos a utilizar más o menos vamos a ver ahora el ancho siempre nos tenemos que exceder un poquito en el material tenemos que tener el material extra para poder trabajar el material aunque se desperdicie un poquito recomendable vamos a ver más o menos cuántos cuadritos utilizamos para cuando cortemos el del otro lado es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y con esto vamos a cubrir esta superficie entonces antes de tratar de instalar eso vamos a utilizar esta cinta que es para cortar vinil sin necesidad de utilizar una navaja que vamos a buscar la punta esta cinta tiene una especie de hilo en el centro no sé si se alcanza a apreciar ahí tiene un hilo en el centro y es el que básicamente corta el material así es que cuando cuando instalemos esta esta cinta en ella vamos a trazar el diseño que queremos pero tenemos que tener cuidado de que la referencia no es la orilla de la cinta interior ni la orilla exterior sino el centro de esta a donde se encuentra la el hilo que es el que corta el material así es que nos vamos a salir un poquito de lo que de donde va a estar el el vinil y vamos a poner nuestra cinta y vamos a poner nuestra cinta nos aseguramos de que se adhiere bien el la cinta ahí se puede apreciar lo que va a ser la línea perfectamente así es que el siguiente paso va a ser asegurarnos de que esto si está bien limpio y ahora vamos a proceder a instalar el vinil la forma en que yo lo hago normalmente es que quito la parte del reverso y comienzo a pegar del centro de mi trazo hacia allá y del centro hacia allá la razón de esto principalmente más ahorita es porque no tengo mi pistola de calor para para calentar el vinil en caso de que hay que ser necesario calentarlo para deshacerme de arrugas y de por las curvas que tiene el casco al usar de la mitad para acá solamente tengo que preocuparme por deshacerme del del curviado del casco hacia acá y no hacia acá porque si empiezas de un extremo vas a ir arrastrando el curviado el exceso de de vinil así es que es mejor del centro hacia afuera entonces vamos a a remover el vinil del papel es un problema porque yo no tengo uñas desafortunadamente me las muerdo con la espátula esta vamos a asegurarnos de que se pegue bien esto es lo que dice todo este arrugado que se hace por las curvas del casco normal pero lo que hace difícil este trabajo lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos de que en esta parte donde donde la cinta que pusimos para realizar el corte del vinil tenga adherencia en ambos extremos del tape o sea en ambos perdón en ambos extremos del vinil en el lado que se va a quedar y en el lado que se va a remover para que la cinta pueda realizar el el corte obviamente es que vamos jalando la cinta y va realizando el corte y lo que vamos a hacer es quitar el exceso de vinil y la cinta verde sale por debajo y nos vamos a asegurar de que la orilla quede bien pegada de esta manera obtenemos un corte limpio ya tenemos lo que son las dos primeras líneas y cubrimos también ya la ventilación esta así es que vamos a proseguir con el proceso poco a poquito y vamos progresando carnalito ya hice esta parte de aquí también eh las tapaderas de las ventilaciones aquí tengo una pequeña ruguita y voy a tener que usar la la pistola de calor no la tengo ahorita aquí conmigo pero si vamos a darle ese detallito ahí va quedando no está perfecto pero como decimos por aquí a 100 metros y a 100 kilómetros por hora no se va a notar nada aquí ya tengo marcado el diseño como pueden ver de la parte que voy a querer en color amarillo yo coloqué la cinta de cortar vinil así es que vamos a cortar el material para asegurarnos de no tener burbujas de aire por debajo del vinil gustame cuachalanga además asegurarnos de que este bien pegado para realizar un corte limpio especialmente aquí en la orilla donde va a empezar a hacer el corte tiene que estar bien adherido nos vamos a quitar el la cinta de cortar doblándola ponemos el dedo sobre ella y la jalamos así fuertecito ya se desprendió el hilo y vamos a realizar el primer corte de esta manera una vez realizado esto se quita el excedente del material de la cinta de corte y quedó un corte muy limpio ahora lo que vamos a hacer es hacer este recorte de aquí junto a la parte del visor para poder tener acceso a la otra cinta para realizar el otro corte eso lo vamos a hacer con el cúter siguiendo la línea esta aquí ya tenemos el corte en el ángulo del del mecanismo del visor interno y nos aseguramos de que la orilla esté bien pegada entonces vamos a descubrir un poquito aquí la cinta esta vamos a ver si va a estar un poquito difícil aquí realizar el doblez hay unos cortes que son más difíciles porque no hay espacio para realizar el pequeño tironcito que se hace ese skating genial se las un poquito para hacer que corte el hilo vamos a realizar este otro corte quitamos el exceso de vinil y vamos a retirar el excedente de la cinta el hilo para cortar y vamos a cortar el excedente aquí a la altura del empaque y donde termina el casco para eso vamos a la navaja realizamos el corte aquí perfectamente sin ningún problema usando el cúter y realizamos el último corte que es este realizamos quitamos la cinta y ahora solo vamos a limpiar esta parte como pueden ver se ve muy bonito bueno ya desprendimos la base de la cámara para realizar lo que va a ser el siguiente lado y vamos a colocar la cinta de igual manera como lo hicimos en el lado opuesto lo que hice fue trazar esta línea hasta donde se ve en el casco y a donde se pierde en el casco jale la línea derecha hasta la ventilación trasera del casco usando esta ventilación como referencia para trazar una línea recta más o menos así cortamos es importante cuando coloquemos la cinta que nos fijemos cual colocamos primero y cual colocamos al último porque porque por ejemplo aquí voy a poner otra cinta de aquí hacia acá y aquí va a pasar por encima de esta cuando se hacen los cortes hay que hacer los cortes de la cinta que colocamos al último porque si tratamos de hacer esta la cinta esta no va a poder cortar esta otra no se si me estoy explicando voy a tratar de hacerlo para acá a esto me refiero esta cinta pasó por encima de esta otra a la hora de hacer los cortes hay que quitar primero esta para que después quitando esta esta pueda pasar libremente hacer el corte hacia abajo es muy importante que prestemos atención a como colocamos esta cinta porque la que se coloca primero se retira al último cuando en el caso de cuando pasan dos o así encima una de otra aquí estoy usando el contorno del mismo casco para trazar las líneas no me las estoy inventando para hacer más fácil las curvas con la mano derecha colocan la cinta y al mismo tiempo que la van haciendo girar con el dedo izquierdo con la mano izquierda van a ir pegando la cinta conforme vaya curveando eso les va a facilitar la vida impresionantemente vamos a desprender primero este porque pasa por encima de este otro así es que lo colocamos aquí doblamos hacia afuera ponemos el dedo y le damos un jaloncito cortamos el hilo y ahí está el corte quitamos el exceso de vinil y aquí cortamos vamos a quitar lo que queda por debajo del vinil que es esta tira una vez realizado ese corte vamos a realizar el siguiente que estaba por debajo de la otra cinta por eso es que tuvimos que quitar esa primero así es que el mismo procedimiento doblamos la cinta ponemos el dedo encima y le damos un jaloncito vamos a realizar el corte es importante que jalemos en un ángulo donde el hilo quede hacia atrás para que haga el corte limpio voy a quitar el excedente de este material que sale justo por debajo del vinil aquí pueden ver las partes donde se unen mas o menos las las lineas este lado ya esta vamos a realizar el corte de esta parte para poder realizar el ultimo corte del vinil hay que limpiar bien las zonas las curvas de aquí donde va el visor para que se vea lo mas bonito que se pueda obviamente no va a quedar perfecto perfecto